Muy buenos días gente y sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, después de bastante tiempo, vamos a volver a hablar sobre azucenas, porque realmente ya no falta mucho para la próxima temporada. Y es por eso que en este video te diré cuándo florecen las azucenas. También te daré algunos consejos básicos para que puedas promover el florecimiento de tus azucenas y que la próxima temporada puedas disfrutar de este bello evento. Sin nada más que decir, entra intro y comenzamos. Es normal que fuera de temporada algunas azucenas tengan la capacidad de florecer y otras, muy pocas por cierto, pueden florecer incluso dos veces por año. Si tú has notado que tu azucena ha florecido dos veces por año, pues considérate bastante afortunado. Pero la cuestión es que estas están floreciendo fuera de temporada En este momento nos encontramos a finales de septiembre. No falta mucho para su temporada, pero tampoco falta tan poco. Por ejemplo, esta que está aquí tiene dos tallos florales y está fuera de temporada. Pero bien, pasándonos a lo más importante, ¿Cuándo deben florecer las azucenas? Y mucho ojo, no voy a generalizar porque eso sería un error muy grande de mi parte. Así que diré cuándo florecen las azucenas en la zona donde yo vivo. La temporada de azucenas comenzará en el mes de febrero y durará todo febrero, marzo Y en abril va a estar terminándose entre sus últimos días y los primeros días de mayo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que dejar algo muy en claro. Todo lo que estoy diciendo lo he recopilado de muchos libros y de experiencias propias. Pues ya llevo un par de años trabajando con azucenas Y después de recopilar bastante información y de irla corroborando en los libros, Pues de esta forma es que te puedo traer estos videos. Pero también te voy a pedir que por favor en los comentarios Dejes absolutamente todas las dudas que tengas sobre azucenas Ya que las responderé en un próximo video. Y claro, también te pido que te suscribas si es que aún no lo estás. Pero bien, ahora sí, comenzando con los consejos. Lo primero sería el sustrato. Por lo tanto, hay que tener un muy buen sustrato Para que nuestra planta no tenga ningún tipo de deficiencia en cuanto a nutrientes. Recuerda que siempre es bueno tener buenas cantidades de materia orgánica. Pero en este caso, también podrías agregar un poco de tesontle Para mejorar el drenaje de tu planta. De esta forma, podrías evitar encharcamientos Los cuales podrían provocar la presencia de bacterias Y estas podrían generar bastantes daños en tus plantas. En muchos viveros o incluso ya en tiendas departamentales Venden los sustratos preparados para tus plantas. Así que este punto debería ser bastante fácil de cubrir. En mi caso, el sustrato que yo siempre uso Lleva bastantes años funcionándome a la perfección Y no solo lo uso con azucenas También lo uso con suculentas, cactus y muchas otras plantas Y todas tienen un rendimiento más que excelente Por ejemplo, en todas estas suculentas He usado exactamente el mismo sustrato Y el rendimiento a lo largo de los años ha sido excelente Así que, aunque este punto es bastante fácil de cubrir También es uno de los más importantes Y cuando digo que este sustrato puede funcionar Con casi cualquier planta Hablo muy en serio Por ejemplo, esta variedad de sábila La cual ya está muy grande Pero que sí, ha tenido unos cuantos problemas En cuanto a arañas Pero eso no la ha afectado en realidad El sustrato que tiene es exactamente el mismo Y el rendimiento que esta tiene es igual de satisfactorio Que el del resto de las plantas Así que ya sabes El tip número uno es el sustrato Muy básico, pero muy importante Y no hay que descuidarlo en ningún momento Ahora sí, pasemos con el tip número dos El siguiente tip va más dirigido A las personas que tienen azucenas Con unos cuantos años más de antigüedad Y esto ya lo he dicho en anteriores videos Consiste simplemente en separar los bulbos Que van creciendo alrededor del bulbo principal De esta forma evitas que estén compitiendo Por los nutrientes Y claro, ahora cada una tendrá su propio espacio Para desarrollarse Así no solo estarías promoviendo La floración de una sola planta Sino de varias Y con los bulbos que irás obteniendo Pues hay varias cosas que puedes hacer con estos Lo principal sería plantarlas, claro Aunque también puedes almacenarlas Recuerda que estas plantas pueden sobrevivir Muchísimo tiempo fuera de tierra Pero claro, no hay que abusar Lo que yo te recomiendo es que Después de separarlas Esperes uno o dos días Para pasarlas a tierra Ojo, no pasa nada Si después de separarlas Las mueves inmediatamente a otra maceta Pero esta es una recomendación Que quizá pueda ayudarte un poco Y disculpa si las que estoy plantando No lo estoy haciendo tan bien Pero recordemos que lo estoy haciendo todo Con una sola mano En cuanto se detenga la grabación Voy a plantarlas tal y como se debe Ah, y por cierto No me había percatado Que haya una suculenta en esta maceta Otra cosa que puedes hacer Es poner varias azucenas En un recipiente más grande Esto realmente no promoverá Que florezcan en un futuro Pero te será más fácil monitorearlas Si tienen algún tipo de plaga En este caso Por accidente saqué esta Que es muy pequeña Al igual que el resto Solo es cuestión de volverla a plantar Y listo Y ahora el tema de los insectos En un video anterior me preguntaron Si es normal la presencia de arañas Y la verdad es que sí Incluso es benefactora Ya que estos cumplen un papel Muy importante Ya que son controladores biológicos Y se encargarán de eliminar Las plagas que sí puedan dañar A tus plantas Bien, pasándonos al penúltimo consejo De este video Este de nuevo va dirigido Para los que llevan varios años Con sus azucenas Y esto se refiere Básicamente a identificarlas ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es Separar las que ya sabes Que van a florecer en un futuro De las que no Por ejemplo La que viste anteriormente Ya incluso tenía marcado De qué color iba a florecer Así que solo es cuestión De separarla Ponerlas Con las que también sabemos De qué color serán Y esperar a la próxima temporada Así tendremos todas las flores juntas En un solo lugar Y no sería cuestión De estarlas buscando En todos los túneles De invernadero En nuestro caso Esto facilita Y agiliza Nuestro trabajo Para poder venderlas A mayor velocidad Y claro También Con un índice de efectividad Mucho mayor El último consejo Podría ser un poco polémico Ya que este Apenas lo estoy poniendo a prueba Y consiste básicamente En cortar la parte superior De las hojas Para promover El crecimiento De hojas nuevas El concepto Es muy básico Y he visto que funciona En otro tipo de plantas Pero apenas Lo voy a poner a prueba En una sola azucena Ya que si esto Llegase a fracasar Solo habré perjudicado A una sola Y no a cien O a mil plantas Si tú ya has probado esto Y te ha funcionado Házmelo saber En los comentarios Espero que este video Te haya gustado Si te gustó O te ayudó Te invito a que nos dejes Tu poderosísimo like Y como te dije Al principio del video Déjanos en los comentarios Todas las preguntas Que tengas Sobre azucenas Para responderlas En la próxima temporada Te estaré dejando En la descripción Una lista de reproducción Con todos nuestros videos Sobre azucenas Te recuerdo Que nuestras redes También estarán aquí Abajo en la descripción Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video